¿Por qué el género del merengue? Bueno, la verdad nosotros elegimos el merengue porque el merengue, como bien todos sabemos, transmite alegría, felicidad, en un género bailable, que gusta mucho, en una fiesta familiar. No hay fiesta sin merengue. No hay fiesta sin merengue. Entonces la verdad es que, bueno, para ser honesta, nosotros no cantábamos merengue, porque es mentira. Pero gracias a nuestro creador, que es dominicano, merenguero, pues él nos inculcó el merengue en nuestro corazón y ya no hay vuelta atrás. Ayer es que quería aterrizar ahorita. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El Gusto. El Gusto de las 12. Bueno, 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 mi gente querida. Esto se puso bueno hoy. Esto que escuchaban ahí es el tema de las Juanas que están aquí en cabina y vamos a conocerlas y a conocer un poquito de este concepto innovador y muy bonito y muy chulo que nos traen las chicas, las Juanas del Merengue. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno, por aquí tenemos... Aplaudillo solo, entusiasmado. Mira, ellas todas son Juanas, ñongui. Juana Melanie. ¿Cuál es Juana Melanie? Aquí. Hola, hola. Juana Laura. Aquí estoy. Aquí. Juana Laura. Juana Vanina. Hola, hola. Aquí. Y Juana Kelly. Kelly. Juana Kelly. Juana Kelly. Muy bien. Bienvenidas, chicas, al Gusto de las 12. Hola, hola. Muchísimas gracias. Gracias de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Cuéntenos un poquito cómo inicia esto, qué tiempo ya tienen en los medios y qué la gente va a poder disfrutar de las Juanas, aparte del merengue. Bueno, el proyecto lleva aproximadamente hace cinco o seis meses, pero en los medios comenzamos la semana pasada. ¿En serio? Que nuestro debut fue en Extremo Extremo. Ok. Fue nuestro debut y nada, súper felices y contentas. Estén pendientes de todas nuestras programaciones en las redes sociales, arroba las Juanas del Merengue. Las Juanas del Merengue. Tú sabes que me llama mucho la atención porque ya dos de las Juanas han hablado y le noto acento. Todas son extranjeras, son dominicanas. Son barranquillas. Son de barranquillas. Sí, señor, para Colombia, barranquilla, colombia. Me gusta. Yo siempre he sido un admirador. Un abanderado. Sí, de la mujer colombiana. Son muy talentosas. Quisiera saber este tema, o sea, cuáles son los temas que ustedes tienen. Ustedes tienen un solo tema promocional o tienen una producción ya completa. Bueno, contamos con una producción que próximamente ya va a salir. Entonces, estén pendientes, pendientes de que son como ocho o siete temas. Pero el tema promocional es Las Juanas. Las Juanas. Que sonó al comienzo. Ok. Y este concepto de que todas se llaman Juanas, el nombre de Juana, ¿de dónde nace? ¿Por qué alguna de ustedes se llama Juana realmente? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el nombre artístico de nosotras se debe a nuestro creador, Elvis Baez. Ok. Es conocido como el hijo de Juana. Ah, el hijo de Juana es mi hermano. Es nuestro creador, nuestro líder, nuestro tutor. Entonces, en conmemoración a la madre de él, que en paz descanse. Ok. Pues, él ha decidido llamarnos Las Juanas del Merengue. Las Juanas. Y ustedes son colombianas, pero ¿van a establecerse aquí en República Dominicana o están como que...? Estamos de gira. Bueno, la verdad, estamos de gira y pues estamos en planes de nuestro líder, que es el que decide, el que tiene los planes para nosotros, para dónde vamos, qué hacemos. Ok. Creo que él decida. Ok. Yo tuve la oportunidad... Adelante. Bueno, lo que decía es que vamos a volver a Colombia en unos días. Después de allí vamos a estar en octubre, como a mitad de octubre, en Puerto Rico. Y de ahí poco a poco van saliendo los nuevos viajes, pero todo eso van a estar en todas las redes sociales, en todas las programaciones. Oye, por ahí se acerca diciembre, que es el mes de recoger y voilà. Claro, claro. Mucho trabajo. Tuve la oportunidad de ver su debut en De Extremo a Extremo y me llama mucho el tema del outfit. Ahora la vemos con colores sumamente llamativos. ¿Quién está dirigiendo esa parte de ustedes? Bueno, la persona... El estilismo. El estilismo, carasquillo. La persona encargada, tanto de nuestro maquillaje como la vestimenta, obviamente es todo previamente avisado por el Big By, pero Kayla Moreta es la encargada del maquillaje, de armar los outfits y también las coreografías, como bien lo han visto en el video. Súper. ¿Las canciones son originales o hay temas también que lo han llevado al merengue? O sea, arreglos. ¿Adaptaciones? Sí, sí, se han hecho unas adaptaciones que, por cierto, las hace Handlet Vargas, que es el hermano de Wilfrido Vargas. Él es el que ha hecho todos esos arreglos de las canciones y, pues nada, digamos que ya esas canciones ya se habían escuchado, pero nosotros le damos un toque, un sabor, un toque mágico. En una breve historia del merengue, nosotros los dominicanos debemos agradecerle mucho al vallenato, porque el vallenato, si bien es cierto, la mayoría de los merengues que son éxitos aquí son adaptaciones del vallenato. Claro que sí. Ahora ustedes están entrando, siendo colombianas, están entrando en este mundo del merengue, un mundo enriquecido, un género enriquecido. Y me llamó mucho la atención la persona que escuché cantando al inicio. ¿Cuál de ustedes es la voz principal o si las cuatro cantan? No, las cuatro cantamos. La canción que sonó al inicio, esa soy yo, pero no todas cantamos. Tienen una voz muy potente. Muchísimas gracias. Me gustaría como que hagan algo aquí a capela, ¿pudiera ser? Sí, claro. Un cortecito. El tema promocional. Ok, vamos a darle, vamos a bajar la música aquí. Dale. Yo soy la Juana de las mujeres, el que me quiera, que me respete. Cuando yo bailo es suavecito, porque la Juana tiene el gustico, gustico. Las Juana de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres, de todo me quiere. Y es que cuando bailo, hay que sabrosura, porque yo muevo, muy bien me sentí. Uh, pero bien, señores. A propósito. Talentosas y hermosas. A propósito de la Juana, ¿cuál ha sido la acogida que ustedes han tenido en el público dominicano, especialmente de los varones? La aceptación que ustedes han tenido en el público. Bueno, en muchas ocasiones nos han dicho, nos han dicho la misma pregunta, que si hemos tenido más aceptación por parte del género masculino. Claro. Pero la verdad es que nosotras sentimos que hemos tenido aceptación de todo, de todos los géneros. La verdad. Qué bueno. Y además de eso, que tenemos música bailable. Si tú te sientes despechada, escucha a la Juana. Si te sientes alegre, escucha a la Juana. Si te sientes feliz, escucha a la Juana. No, y tú sabes que yo, yo creo que a nosotros las mujeres siempre nos llama la atención, bueno, por lo menos en mi caso, agrupaciones femeninas. Porque son sensuales, son bonitas. Yo, bebequeña, quería ser una chica del can. O sea, uno siempre tiene como esa, no sé, esa admiración. Se te quedó el can porque la chica ya. Esa admiración al talento y a la belleza. Y yo creo que sí, que tanto hombres como mujeres admiran este tipo de agrupación. Exactamente. Hemos recibido también buenos comentarios de parte de mujeres en nuestras redes sociales, que nos apoyan, que nos quieren y eso nos hace felices. A nivel de orquestación, ¿es mixto o todas sus mujeres? Es mixto. O sea, nosotros somos el frente de la orquesta, mujeres. Pero nuestra orquesta son hombres. Y de hecho son colombianos. ¿Son colombianos todos? Sí, también. Oh, mira qué bien. En algunas presentaciones hemos tenido dos o tres dominicanos. Qué bien. Mira qué bien. Bueno, vamos a decirle al público que si quieren hablar con las Juanas, con una de las Juanas, pueden llamar al 829-9479620. También la línea internacional, 1-862-320-0075. Y para los que no tienen dinerito, tenemos una línea libre de cargos, 809-200-1947. Las Juanas en cabina. Dime, Carrasco. Tú sabes que me llama mucho la atención porque cuando vemos cuartelos... Permiso, carraquillo, que se llenó la línea, el teléfono. Vamos a ver la oportunidad a las personas. Tú supiste. Hello, buenas. Opinión no importante. Buenas tardes. Viejo Ñongo, ¿cómo lo quiere? ¿Albino o frito el conejo? No, no, no. Señora, señora. Va a querer. ¿Qué es el vino? Va a querer. Va a querer. Sí, claro. Sí, la escuchamos. Ok. Pregunta, ¿por qué el merengue? Yo soy merenguero, no tengo nada en contra. ¿Por qué eligieron el merengue? Y vi en un cortecito por ahí, Ñonguito, que ya hace una coreografía encendida ahí, cuando ella está en la pista. Claro, ella baila muy bien, bastante bien. Muy bien, gracias por su llamada. ¿Por qué el género del merengue? Bueno, la verdad, nosotros elegimos el merengue porque el merengue, como bien todos sabemos, transmite alegría, felicidad, en un género bailable, que gusta mucho, en una fiesta familiar. No hay fiesta sin merengue. Sí, le encanta el merengue. Entonces, la verdad es que, bueno, para ser honesta, nosotros no cantábamos merengue, porque es mentira. Pero gracias a nuestro creador, que es dominicano, el merenguero, pues él nos inculcó el merengue en nuestro corazón y ya no hay vuelta atrás. Ahí era que quería aterrizar ahorita. Están las cuatro en un género que no es su género autóctono. Exacto. Pero, ¿cómo llegaron a reunirse? O sea, se hizo un casting, ustedes se conocían, ustedes son cuatro amigas de la Universidad de Canto que se juntaron. Mira, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la elección de cada uno? Eso fue a través de un casting que hicieron ahí en Barranquilla, que fueron cantantes, bailarinas. Y pues ahí eligieron que estamos aquí. Y pues, todo empezó a través de una ilusión, un deseo que tenía nuestro representante dominicano, Elvis Baez, de conformar un grupo de merengue femenino. Y bueno, que más aquí en la tierra donde nació, creció el merengue, transmitiendo lo mejor y ajá, y el sabor. ¿Qué bueno? Bueno, anteriormente no cantábamos merengue. ¿Qué cantabas? Yo personalmente cantaba música balada. De hecho, se van a dar cuenta más adelante también que en las canciones que yo canto son algunas una adaptación de una balada. ¿Cómo te mataría? Era una balada y yo la estoy cantando en merengue. No pierdo la esencia de las canciones románticas, apasionadas, así, ¿me entiendes? Cada una tiene un estilo diferente. Juana Melani ya tenía un poco más de experiencia cantando vallenato. La voz de ella se adapta más para ese tipo de canciones. Pero también para el merengue, ¿por qué no? Mira, tenemos mensajitos en nuestro canal de YouTube. La gente está activa. Dice, bye, Fellito, las asuanas del merengue. ¿Cómo así, Fellito? No, no, las Juanas. Juana con J. Las Juanas, no las asuanas, ¿ok? También dice por aquí Enrique Quesada, las Juanas están bien, las vi en Bebeto TV. Sí. Felicidades. Y la orquesta está buena. Jofri Díaz dice, pero las juanas están bien, bien. Mujeres muy hermosas y talentosas. De seguro hay muchas juanas en el país que se sienten identificadas con ellas. Claro que sí. Ah, bueno, están ahí activos nuestros amigos en el canal de YouTube. Y están, bueno, mandando sus mensajitos para las juanas. Pero también tenemos más llamadas, Carrasco. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas. Adelante. Diga. Sí, que no felicitarles, sí. Ya era hora de que se lanzara otro grupo de chicas, así como las muchachas que estaban antes, media laranja, las chicas del canto, ya era hora porque siempre hace falta las femeninas en el mundo artístico. Es sumamente importante. Qué bueno, gracias por su llamada. Gracias. Sí, la felicito, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Qué oís? Adelante, mi hermano chipero. Aquí está el brechero, su hermano. Dica el brechero. No, también la Juana. ¿Cuál es la red social? Para uno disfrutar de su música por ahí en las redes sociales. Bueno, si quieren buscarnos, pues aparecemos, arroba la Juana del Merenga. Ahí verán el contenido, todos los shows, todo, todo, para que estén pendientes de nuestras historias. Excelente. Ya sabes, las Juanas del Merengue, síguelas, todo el mundo a seguir las Juanas del Merengue. A seguirnos, por favor. Hello, buenas. Las Juanas en cabina. ¡Pues, pierdo, pierdo! Patrón, patrona, patrona, cuente. A ver, ¿qué refiero? Cuéntanos. Una pregunta, una pregunta. Las Juanas fueron las que se presentaron en el programa de allá de Telemicro y que aún se le quedaron las chichis. Ah, bueno. La que quiera puede responder lo que él le está preguntando. Sí, sí, sí. Son bien buenas, son bien buenas, que estas mujeres son bien buenas, o sea, que cantan un bingongón, o sea, que es muy buena su música, felicidades, y a ver, ¿cuáles son las que son solteras, por favor, díganlo, porque estamos buscando mujeres. ¿Cuáles son las que van? Gracias, mi querido. ¿Cuáles son las que son solteras de ustedes? No, estoy soltera, pero enamorada. ¿Cómo se explica eso, que eres soltera, pero enamorada? Enamorada de la vida. Y de tu carrera. De mi carrera, de un dominicano. Quien sabe. Bueno, seguimos recibiendo llamadas para las Juanas que están aquí en cabina, en el gusto de las 12. Hello, buenas. Hello. Señores, a los tigres los 115, donde ustedes vean al mexicano que está llamando, atrévatelo en el teléfono, Dios mío, hombre muy imprudente. Yo sabía que él venía por ahí. Pero bueno, nada, esas son cosas que pasan, señores, sin nada que ver. Yo busco el video, ¿verdad? Ay, gran cosa, eso no es nada. Bueno, mi gente, ya saben que pueden seguir a las Juanas del Merengue a través de sus redes sociales y también darle seguimiento a su carrera. Dime, Carrasco. Sí, mira, tú sabes que cuando hay cuartetos, tríos, dúos, siempre hay alguien que se destaca más y esa persona que se destaca más aparece en uno malo corita que le dicen, oye. La Verdugo eres tú. La Verdugo eres tú. Tú sacas tu propio proyecto. Y eso es normal en la música, lo vivimos con Aventura, lo vivimos con un grupo local que se llama, se llamó Negros. Entre ustedes, entre ustedes, ¿cuál es la que viaja aparte? ¿Cuál es la que la ponen en primera sala? Muchachos de J.T. No viviendo, no viviendo este grupo. Todas por igual, aquí somos iguales. Ustedes, ustedes han tenido la oportunidad ya de disfrutar de la gastronomía de nuestro país. Sí, claro. ¿Qué han comido? Mangú. Ah, ¿qué han comido? Sí, tan claro, el moro, arroz con pollito y sábado. Ay, qué bueno. Jonguito, ¿de la gastronomía? Ajá. ¿No es la gastronomía que tú preguntaste, verdad? Sí. Ah, ok, ok. No, no, es para yo saber nada más. O sea, ¿eso no es gastronomía? No, no, yo sí, pero también. No, es que Dios, oye, que Dios. Mieles de la República Dominicana. Ah, bueno, pues nada, felicitarlas y desearles muchísimos éxitos en esta nueva aventura en sus vidas. Las Juanas del Merengue, señores, pueden seguir las redes sociales y también, como le decía, darle seguimiento a su música. Y nada, es desearles todo lo mejor. Están en todas las plataformas digitales de música. En todas las plataformas, claro que sí. Arroz a las Juanas del Merengue, en todas las plataformas digitales nos pueden conseguir. Excelente. Y queremos decirle por último que esto nada más fue medio pocillo, porque si te doy pocillo entero... ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, sabrosa! La Juana del Merengue, señores, el gusto de la voz. Claro que sí, gracias por acompañarnos. El gusto, el gusto de las doce.